TACTO DIRECTO INFORMACIÓN DE LAS ELECCIONES 2017 10 DE LA MAÑANA 36 MINUTOS ¿Cómo estás Jorge? Buen día Muy buen día, hoy sí que se puede decir un muy buen día Hoy buen día Aparte, hay varios motivos para que sea buen día ¿Por qué? Porque el día es muy lindo Porque se termina esto de las elecciones que Danilo que me está chupando todas las mañanas Bueno, panela ¿Cómo querido? Ponele, digo ¿Por qué? No puede ser ¿Qué? Digo, las elecciones ¿Qué le chupó Jorge? No sé, yo no sé El tiempo Los minutos se irían Que no te den letra atrás porque viste No, escúchame Hay que agradecer a la gente del vivero municipal Ajá Que nos prestó la chipeadora Ajá, ¿para qué? Y un par de máquinas que trabajan también en la limpieza de los terrenos de los lugares públicos que le cortaron el pelo a Jorge No No, le van a cortar el pelo con maquinaria municipal Agradecer a Fernanda a la internet La gente que nos dio la la máquina chipeadora para poder cortar el pelo a Jorge Varios empleados trabajaron y se tomaron la sueta Guardo a la tarea, ¿no? Se tomaron la sueta hoy Pasaron carpeta América Quedaron estresados Ah, no Hay uno que terminó en el hospital ¿Qué te pasó, Jorgito? Eh, me cortó el pelo ¿Viste? Uno cumple años pero tiene que tratar de aparentar menos Yo le dije, este es un pibe Un pibe nuevo que vino a ser ario Dios mío El pibe se lleva en el alma Muy bien, Jorge Lástima que el corte es bueno ¿Qué pasa? No No sé Uy, te está escuchando la que me cortó el pelo La mano Es mi amiga ¿Esto es mi, Ana? Ana Ana Lugo Mi amiga Un beso, Anitta Anitta, ¿qué va a ser? Las manos te las dejaste en hielo ahora, ¿no? Bueno Bueno Vamos a presentar esta nota ¿Lo tenés preparado ahí? Porque, a ver Yo sé que le gusta Entonces, bueno Como hoy es el último tramo de la campaña Vamos a recibirlo con esto A ver, ¿lo tenés listo? Te sorprendí en este momento ¿Eh? ¿Ya está? Bueno Como diría algún periodista Aflojás el entrevistado Cuando lo hacés emocionar un poco Penteco, ¿cómo andás? Buen día Buen día a vos y buen día a la audiencia Danilo A Jorge y a todo lo que hace en la radio Y a la gente de Varadero Bueno, con la marcha peronista Qué bueno, ¿no? Qué candidato que puso la marcha peronista Aunque digan que voy con masa Ajá Jamás me la dejaron de poner Y prohibieron la marcha En cual no lo voy a permitir Cuando hemos hecho campaña Siempre hemos puesto la marcha peronista Así que, como peronista Me siento orgulloso De ser nuevamente candidato De ir, hoy voy por un país Donde tengo muchos compañeros Que están Y estuvieron siempre dentro del peronismo Las diferencias nacionales Se arreglarán después de las elecciones Pero hoy A nivel local He marcado durante estos Tres años y nueve meses De gestión Que un concejal que trabajé Me comprometí con el pueblo En el 2013 Y pienso que Que cumplí Que le plantee varios puntos Y también no fui mezquino En plantear Cuando tuve que acompañar A la intendente actual O al intendente anterior Carosi Cuando tuve que Acompañar con algunos aumentos de tasa Donde le he planteado Para que mejoren distintas áreas No estoy arrepentido Estoy convencido Que hice las cosas Para que el pueblo crezca Siempre apoyando Aunque cuando volve a marcar La crítica A los que gobiernan hoy Le molesta Y soy un candidato Que tengo idea Que no soy técnico Que no soy profesional Que no tengo el proyecto armado Pero tengo la idea Y lo presento En el Consejo Liberante Y tengo la grandeza De decirle La satisfacción Que después lo copian Los que son técnicos Y lo ejecutan Y lo hacen a la par Cuando son gobierno Pero Estuve dispuesto al debate Ustedes me invitaron al debate No quisieron debatir Los primeros candidatos Del oficialismo No quisieron debatir No vinieron a debatir A plantear Lo que hay que plantearle A la comunidad De acá Al 2019 Para que Varadero Siga creciendo Que sigan haciendo las obras Pero este concejal Estaba dispuesto a debatir Un seguro de salud Donde yo planteo Políticamente Hace tiempo Donde tenemos que tener Un seguro de salud Porque tenemos Grandes problemas En el hospital Cuando necesitamos Una prótesis Entonces hay un seguro Del deporte Hay un seguro De seguridad Pero necesitamos Un seguro De salud Donde tengamos recursos No solamente Facturales Las obras sociales Cuando hablamos De salud Incluimos muchas cosas Que no están bien Que lo marqué En las notas anteriores En la última Que vine acá Que Jorge me decía En las primarias No marcaste Algunos puntos Porque yo entré En el diálogo Político Con el ejecutivo Y le plantee Que había que mejorar El hospital Y le plantee Buenas ideas Pero cuando te hacen De lado Y piensan Que ellos son más Que nosotros Porque nosotros Somos militantes Exigirle al director Del hospital Municipal Y a los funcionarios Nuevos Porque hay gente Que piensa Que entró ahora Y mandan el hospital Y hay mucha gente De carrera Que no se le han dado Las categorías Dentro del hospital Que no hay medicamento Yo voy a pediatría Yo voy a la guardia Ayer me atendí en la guardia Y a mí me atienden Muy bien en la guardia Pero también exijo Que al vecino común Lo atiendan como corresponde Y si hay un vecino Que necesita un medicamento Jamás le eché De la mano al bolsillo O fui y lo pedí fiado Para que ese medicamento Le llegue al vecino Pero cómo puede ser Que hay que marcar Permanente O llamarlo Al director del hospital Que me despreocupe La palabra del Despreocupate Que yo me encargo Y no sabe Si va una hora y media Al hospital Davio Entonces Cuando vos le decís Esas cosas Le molestan El embellecimiento De la sala Está perfecto Pero no hay tapas En los baños No andan Para tirar el agua Para el inodoro No tenemos papel higiénico En los baños públicos Municipales Ayer fui al baño Yo Estoy en un estado De gripal Donde voy al baño A tomar un poquito de agua Y miro Yo soy una persona Que miro mucho Puede brillar el piso Pero se necesitan Para que tengan Los servicios Como corresponde No hay tapas En los inodoros No andan los fusibles No hay una silla Para que se siente Quien va a cuidar El paciente No hay un televisor En el hospital municipal Entonces No fueron No tuvieron la capacidad De comprar 10 televisores Para la sala Entonces Eso es lo que yo planteo No solamente Que el sistema Funciona mal Funciona Dentro de lo posible Lo hacen funcionar Pero no como corresponde Entonces Es el planteo de salud Que yo siempre planteo Y exijo Y voy a seguir exigiendo Hasta el 10 de diciembre Que yo sea concejal Si el domingo Soy reelecto Hasta el 2021 Voy a mejorar La política de trabajo Y voy a seguir trabajando Para que al vecino Se lo atienda Como corresponde Jamás Abandoné Algún vecino En el hospital municipal Y a veces He tenido La grandeza De llamar a los ministerios Y hablar con los diputados Para que me ayuden A un traslado Porque los traslados Se hacen de médico a médico Y piensan Que los médicos Yo no lo sé a eso Pero tienen una lentitud Tan grande Que recurren al vecino O al concejal Que le da bolilla El vecino te va a golpear La puerta de tu casa Para exigirla A la hora que sea Entonces Ese es el planteo Que yo le he planteado El otro día Estuvieron 48 horas 72 horas Para tragar un bebé prematuro En cual el único concejal Que habla Del tema de los prematuros Y que habla De una sala de oncología De una sala de oncología Y una sala de neonatología media Soy yo Hace años que vengo Hablando de eso Peteco Morales Aunque lo lleven a ejecución ellos Y lo hagan ellos Peteco Morales le plantea Lo que hay que realizar En el hospital Hoy no tenemos Ayer alante mío Había una persona Con problemas de adiciones Que necesitaba Un psiquiatra Y el médico clínico Que estaba ahí Nuevo Que me atendió a mí Una clínica Muy bueno los chicos Pero no están A la altura de las circunstancias Cuando son Pacientes que necesitan Psiquiatras Que vienen con problemas De adiciones No tenemos un lugar Donde atender a esos chicos Y donde internarlos Por eso planteo la salud Porque primero está la salud El trabajo Y ahí arranca La continuidad de la vida Peteco Te interrumpo Porque estás Verborrágico Como nunca Tengo un montón de puntos Está bien Pero vos sabés que Para tratar de De aprovechar al máximo Tus posiciones Tengo que ser sincero Es muy bueno lo que decís Porque estás haciendo propuestas Que pueden ser Llevadas a cabo O no De acuerdo La mirada política Que le puedan dar Pero son propuestas al fin Pero también Hay algunas cosas Que por ejemplo No puedo dejar pasar Porque te quiero dar El derecho a réplica Y además La gente debe estar Diciendo Lichetti Pregúntaselo El otro día acá La intendenta municipal Dijo Que lo tuyo Era un proyecto familiar Primero que familiar A lo personal mío No Familiar a la familia Del pueblo de Varadero En cual me votaron 3.300 ¿Hacía referencia? Político Si va de candidata Va de segunda candidata Por confianza Pero seguramente Que Mariela me acompaña Hace 20 años Y no en proyecto familiar Es un proyecto a futuro Que el peronismo Gobierne Varadero Ella no va a gobernar todavía Y no va a reformar Ella tiene un montón De gente alrededor Que son inútiles Como Sandy Masterson Que le come la comida En el hogar de anciano Eso se tiene que preocupar La intendenta Yo tengo un montón Nicolás Filis ¿Qué función cumple? En la municipalidad de Varadero Que cobra un sueldo Te puedo decir un montón Los delegados de Alsina ¿Qué función cumple? Que no arregla un zanjeo Y los funcionarios Que la rodean a ella Que son parientes ¿Qué función cumple? La secretaria privada De Nación Social De la municipalidad de Varadero Que no hay una gestión social ¿Cuáles son las políticas Que lleva adelante? Lo mío no es familiar Lo mío es peronista El peronismo Los Morales Lichetti Carossi Juan Torielli Los que hicieron el 83 Del peronismo Nosotros vamos a futuro Para el 2019 Ver si podemos gobernar Es familiar Porque tengo gente De confianza alrededor Pero pregunto ¿La familia de ella No cobra la Cámara de Diputados? ¿De Ñoqui? ¿Dónde trabajan? Si ella dice que es familiar Lo mío Y la intendenta No tiene grandeza Porque más de una oportunidad Me dijo que me iba a invitar a la sala Nunca me invitó Y pasa por el local Y la saludé yo el otro día Cuando salió de acá Y no sé lo que dijo Porque yo la voy a seguir saludando Por el respeto Que era intendenta Pero yo no soy de nariz parada Como es ella Yo soy humilde Pobre Sencillo Y me la jugué en política Y ella sabe Cómo vivo Y quién soy Porque ha tomado mate conmigo Y cuando me necesitó Le he cumplido Con el 40% Las tasas Para que pueda gobernar Cuando tuve que ir en contra Para darle una mano Y gobierne se lo di también Pero alguno de ellos funcionarios Que ella dice Si ella dice Que yo soy familiar Los funcionarios Que la rodean a ella Andan en pista de hielo ahora Walter Ocampo Martín Genú Antes andaban por la tierra En la camioneta mía Cuando los llevé Que se inundó Varadero Que no conocían los barrios Entonces ellos andan en pista de hielo Están agrandados Que están Son patinadores de hielo Los funcionarios De Fernando Antonio Gévy Yo estoy dispuesto Que se fije Que es una vergüenza Que Masterson le come la comida A los ancianos En el hogar de ancianos Funcionario que cobra Julio Ávila Fue delegado de Coloma Impresentable No pudo manejar Cuatro Cinco manzanas Tiene Coloma Ahora está en una radio municipal En cual no le da el derecho A réplica A todos los candidatos A hablar Entonces Hay un montón de cosas Si quieren Confrontar conmigo Estoy dispuesto Pero yo le tendí la mano Cuando Varadero se inundó Y a ellos los querían Echar de los barrios Porque hacían muy poco tiempo Que eran gobierno Esta es la realidad Jorge Teco Hablaste del aumento de tasas Es un tema Que sin ninguna duda Debe preocupar A la asociencia en su conjunto ¿No? Días atrás Lo hablamos Con ella Con ella Pero también habíamos hablado Con Galossi Y ya que recién hiciste Alusión a él Dijo Que Piensa trabajar Con Peteco En tratar de poner Equilibrio Al Manejo Indiscriminado De ciertas cosas Dentro de eso El tema de la tasa Seguramente Jorge El año pasado Cuando se planteó El aumento de tasas Hablaba de un 60 Terminó en un 40 Y ahora ya están planteando Un 80 Donde yo me voy a sentar Lo dimintió la intendente El otro día Está bien ¿Cómo va a ser Que el gobierno nacional Va a aumentar el 100% Todo y ella no va a aumentar A nivel local? Si es una columna de Macri Ella representa Macri Representa a este gobierno Que es Vidal Que dice que en la provincia De Buenos Aires No hay pobre Vidal le está mintiéndole Con esa carita de santa Que tiene la gobernadora De la provincia de Buenos Aires Mentirosa Porque el hambre Cae en la provincia De Buenos Aires ¿Sabés qué es el hambre? Es cerrar la fábrica Como cerraron en Varadero Acá en Varadero prometieron Tres fábricas que iban a venir El chino que iba a hacer La batería El chino que iba a hacer La cañería Y el otro chino La producción y empleo No vino ni una fábrica Que cerraron tres Entonces Peteco Morales No está diciendo mentiras Está diciendo lo que está pasando En este pueblo Hay gente en Varadero Desocupada Que quiere trabajar Y no hay El parque industrial Hace 25 años Estamos hablando Del parque industrial Y que lo van a preparar Que todo va a llegar Claro Va a llegar para el 2019 Para cuando quieran renovar Este gobierno nacional Entonces Estas políticas nacionales De Macri Hay gente que Que va a los barrios Esta política nacional Que tiene Macri Que prometió pobreza cero Generó más pobreza Mentiroso La gobernadora dice Que no hay inseguridad En la provincia de Buenos Aires Inseguridad total En Varadero no están los chalecos La policía no tiene Los chalecos antibalas Entonces Es policía comunal Yo estoy dispuesto a debatir ¿Por qué no vino La candidata de la intendente Rosana Falé A debatir conmigo? Si ella no es candidata A la intendente En el 2019 Yo ya debatí con ella ¿Dónde está la promesa De la señora intendente Municipal De erradicar el basural Y sacar todos los basurales A cielo abierto En campaña Cuando se prendió fuego El basural Que hubo 7 muertos Se piensan que yo no me acuerdo ¿Dónde está la promesa Que dijo que iba a poner Los delegados En distintas villas Que iban a ser elegidos Por los vecinos Y todavía los vecinos De Coloma y Portela La siguen votando Con una mentira grandísima Dijo que en Alcina Iba a poner los delegados Y lo mandó Cabilla Que Cabilla fue el delegado Del año 83 Y que no puede arreglar 20 pozos En el camino de Alcina Cuando vas para abajo Que los vecinos de Alcina No le hacen el sanjeo Entonces Ellos están todo bien Cuando los critican ¿Qué turismo potenciado Hicieron ellos Desde que son gobierno ahora? Dijeron que iban a ser En el folleto De la señora intendenta De un turismo potenciado Con futuro Ni baño tenemos El director de turismo Que Beto Bani Tiene un solo ojo Mira solamente Sin discriminarlo Para dar la rotonda Solamente hicieron Un paredón De un metro Para cubrir Los vecinos En cual no se inundaron Tanto esos vecinos Porque ese paredón Debería haber estado Al lado del río Entonces Viene un tipo Que es cubano Te plantea esos proyectos De Macri Estás en un paredón Vienen acá Los sacan la historia De los 400 años Yo no estoy desacuerdo Que las obras se hagan La plaza Mitre Anchorena Toda la vida hemos paseado En los 400 años de historia Los sacaron la historia Con algo que están poniendo Que está quedando lindo Hay que ver si queda bien Una cosa es lindo Y otra cosa Si queda bien Entonces los sacaron La historia ¿Por qué no arreglaron Estacionamiento medido? ¿Por qué no puso Un director de tránsito Como corresponde Que no se puede dormir En la ruta 41 Y que Ortega Todo el tránsito El mal funcionamiento De tránsito Que conduce Ortega Que Ortega fue Quien en el 2015 No sé si vos fuiste Al debate De la iglesia Impacto de Fe Fue quien los preguntó Y los planteaba Del tema droga Y del tema tránsito Y cuando Hacía las preguntas Él terminó siendo funcionario Martín Genú Lo puso a Ortega De funcionario de tránsito Con 5 inspectores No puede hacer nada No tiene equipo Pero Ortega Sigue estando Y sigue cobrando Y viene a las 11 de la mañana Y trabaja 2 horas Entonces Ahí donde está la falla De la intendenta municipal Porque yo le planteé Diálogo permanente Hemos hablado Con Fernando António Jeví Siempre Lo vamos a seguir hablando Pero le tiro algunas ideas Que por lo menos De la costanera Desde el tiro federal Hacia la alcoholera Pongan los baños químicos Que había puesto Esmata con carosi Arreglenlo Muchachos Hagan fogones Que vos vas con el nene Paseando Voy paseando con Lorenzo Y la gente orinando En cualquier lado Entonces ¿Qué turismo me está hablando? El otro día La fiesta del mate ¿Vos te pensás Que la fiesta del mate La organizó Cambiemos? La fiesta del mate Tiene una historia Que empezó la familia Silva Y después terminó otra gente Y después terminó otra gente Llevándose la idea Para otro lado Para Tigre Y después termina en Varadero La fiesta del mate Organizada por la municipalidad Varadero Pero la fiesta del mate Es de todos los varaderenses No es de Cambiemos No es de Betovani No fue exitosa Como corresponde Porque adentro hay fallas Cuando habla Con los que están ahí Con todos los comerciantes Hay muchas fallas Y se lesionan Los artesanos Me decían que los se lesionan No, vos allá Vos allá Vos allá Y se lesionan Los artesanos Entonces Un montón de cosas Que me digan Que turismo potenciado hicieron Que Varadero quiere la intendenta La plaza de prefectura Estaba La de San Mola Va a ser nueva Cortó sin autorización Sin autorización A los clubes Sin autorización Porque esa parte Donde está Donde está Luis Fuerza Donde está Marzano Donde estaba Como el Jorge El otro La parte Luis Fuerza Luis Fuerza Cortaron Sin autorización del consejo Cortaron Hicieron lo que quisieron Entonces Hay un montón de cosas Que ellos hacen mal Entonces Ellos dicen No Pentejo cuando Está todo bien Cuando critica Es jodido Martín Genú No te atiende mal teléfono Secretario de gobierno A mí Personalmente Más de una oportunidad Me ha llamado a dialogar Arriba Dialogar Walter Ocampo Andan patines hielos Viste Ahora son patinadores Tan agrandados que están Y son gobierno Y van a hacer las obras Pero yo tengo propuestas En Alsina El otro día Te lo planteaba acá Yo tengo propuestas Una propuesta De deporte Que en Alsina Tengo un playón De deporte No hay Van a hacer vivienda ¿Qué planificación Tiene la intendenta Del pueblo? ¿Quién planifica Varadero? ¿Quién es el técnico? ¿Quién es el equipo técnico? Que planifica Varadero ¿A dónde crece? ¿A dónde crecemos? ¿Hacia dónde crecemos? Tenemos que saber ¿Compró tierra? Yo planteo que se compren tierra Para hacer vivienda No va a hacerlo Al lado del barrio Tovare La 60 casa que va a hacer Porque ya las va a hacer ahí Porque ella se emperró Y las va a hacer ahí Porque ella Es la que más manda Porque ella Es la que sabe todo Y ella es la familia Antoni Gebit Porque son de la nariparada No Nosotros somos humildes Peronistas Y familiar Si soy familiar ¿Sabés por qué? Porque a cualquier vecino Lo considero como la familia mía A cualquier vecino Y otra cosa que dice Que yo no puedo hacer nada En el hospital He hecho muchísimo La gente lo sabe Me lo reconoce El agradecimiento De la gente Que sabe Que yo he estado al lado De una cama En el hospital Exigiéndole al médico Que traslade O solucione el problema Porque si no Buscamos la forma De solucionarlo Siempre lo saben Toda la gente mayor Del hospital que trabaja Me tiene un respeto enorme Ayer cuando estaba Descompuesto De la gripe Se me acercó gente A acercarme Que pelea por sus categorías Los escuché igual Enfermo Y nunca le han dado Las categorías Ahora manda cualquiera Viene una rubia Porque es de la rubia Y manda cualquiera En el hospital Hoy Manda cualquiera Entonces Esas son las cosas Que están mal Peteco Danilo Para saludarlo Porque está aquí Te acompaña Mirá Te lo voy a presentar Porque se ha presentado Un compañero Que sacó 140 Pablo Suárez Era el candidato Del partido federal Gracias por acercarte También Gracias a usted Por invitarme Bueno Y que te lleva A acoplarte Al proyecto De peteco Bueno Yo saqué poco voto Me sirvió de experiencia Porque nunca había andado En este tema de política Me sirvió de experiencia Lo quiero acompañar a peteco Porque sé que es un tipo Que anda por todos lados Ayuda a mucha gente Anda en todos los barrios Y le quiero dar una mano a él Para llegar a Porque yo soy peronista Él es peronista Pero los peronistas Que hubo anteriores No son peronistas Peronistas Entonces yo lo quiero acompañar a él Porque sé que tiene alma peronista Y sé que yo soy peronista Y que podemos llegar A muchas cosas A reconstruir Para el 2019 Exactamente Para el 2019 A ver si Por entre medio de la gente Le damos una oportunidad A peteco A mí me gustaría que sea intendente Porque las cosas que él tiene Y las va a hacer Y sé que no le va a fallar a la gente No se precisa ser técnico profesional Para ser intendente Porque Pedro Carosi Se sentaba en el banco de la plaza Y mi padre se sentaba En el banco de la plaza En el banco de mi casa En el barrio Cementerio Y Juan Toriel Y vivía en la calle Colombre Y Jorge Richetti vivía acá Y se juntaban en distintas agrupaciones O se juntaba Como se juntaba En su momento Alfredo Cosi Con un grupo de compañeros peronistas Que ha formado muchos dirigentes Y se hacía política Entonces Acá no se necesita ser técnico Para ser intendente Se necesita Que el pueblo avance Que vengan las empresas Y se instalen en el pueblo Y abrirle las puertas Y se necesita plata Para sobrevivir Y sensibilidad No se necesita Ser técnico Porque hoy les tocó a ellos Hoy les tocó a ellos ¿Qué sigan haciendo? Le pregunto a la intendente Allá que dice familiar Yo he ido al country de ella Donde ella vive Es un country, ¿no es cierto? La seguridad privada que está ahí ¿Debe estar habilitada o no? Pregunto La seguridad Debe estar habilitada Por el ministerio Esa seguridad que cumple Funcione ahí El día que le pase algo A la intendente Está en negro La única seguridad privada Acá hay en Varadero Es de Bocha de Ulveco Que está en el ministerio De seguridad De la provincia de Buenos Aires Entonces La intendente Tiene que brindar Por su su riguridad Que tiene el country Y no lo hace Ella misma Lo tendría que denunciar Y decir que habilite Eso como corresponde Entonces mirá si yo Estoy sabiendo algunas cosas Que por ahí uno anda El tránsito Un caos Lo de Ortega Es impresentable Una persona impresentable Que con una hora y media Trabajaba Prometieron Los delegados de la villa No cumplió la intendente Prometieron el basural A cielo abierto No cumplió Porque se fueron A sacar fotos Cuando hubo muertos ¿Te acordás? Que vinieron los medios nacionales Es mentira lo que yo digo No es mentira Dijeron que lo iban a cambiar Prometieron el turismo potenciado No lo hicieron El turismo es impotenciado ¿Sabes por qué? Porque la gente no tiene baño No tiene baño No tiene parrilla No hay nada en lo público Solamente los country que están El boulevard Perito Moreno Sabe que hay obras que se inundan Yo la llevé a recorrer A la intendente En un Renault 9 mío Todo varadero El día que se inundó Yo Peteco Morales La llevó a la intendente En el auto mío Y recorrimos todo el pueblo El boulevard de Perito Moreno Que quedó aquella famosa foto De las botas Si, si Yo la acompañé Yo la llevé No se hizo Se hicieron obra así La conexión del gas natural Del barrio Las Campanillas y Cloacas Este señor fue quien lo presentó Que hoy se encuentra acá Que Carosi lo dijo Que lo iba a hacer Y no se terminó Que termine esa obra No la promesa De dar la escritura hoy A una semana de las elecciones Porque la escritura Van a ser para el 2019 Cuando venga la campaña Todo gobernador De la provincia de Buenos Aires Entrega escritura Jorge Lo ha hecho Carosi Con toda la crítica Lo hicieron todos los gobiernos Que están Lo que hay que hacer La gestión Entonces Eso es lo que hay que hacer Es gestión Por ejemplo El tema de Alsina El Sanjeo Un desastre Pueden arreglar las calles Pero es un desastre El Sanjeo El barrio El otro día me decían El barrio San Agustín El barrio Tobare No hay Sanjeo El barrio Atral Estación Acá abajo En la bajada En la bajada Donde vos vivías En la bajada De Matadero A 200 metros Hay una calle Que entra 150 metros Para adentro Que es Serrano Me parece 6 tubos Hacen falta Para que la gente Pueda entrar Donde vive la familia Quintero Toda esa familia Acá abajo La pita Toda esa gente Que son gente humilde Buenísima No pueden salir Del barrio acá Y está todo cortado Entonces Yo camino Hay un montón De lugares Que hay que mejorarlo Jorge Ella plantea Cosas que no van ¿Por qué no planteamos A dónde A dónde Buscar la forma De que Valadero crezca? Este señor Que es cubano ¿Qué función cumple? Charlie ¿Cómo es que le dicen? El funcionario ese De pantalones amarillos George Se pone pantalones amarillos Como Macri encima ¿Cómo es? No, no, no Sé que es cubano Pero nunca Bueno Ese señor Se piensa Ese señor Se piensa Que va a venir A planificar Valadero Después de 400 años Que nosotros somos Nativos del pueblo Yo voy a pelear Por mi pueblo Como concejal Y voy a defender Nuestros derechos Ellos tienen ahora La posibilidad De tener cuatro concejales Nosotros dos Los sentaremos A hablar con Caros Y los sentaremos Con los peronistas Mirá El otro día Este barrio Donde van a hacer El cordón Van a hacer el cordón Cuneta Un desastre Entonces Hay cosas que Si quieren Tengo un montón De cosas para decir Trajiste a alguien Más que te acompañe Una persona Que hemos estado La vereda enfrente Más de una oportunidad En campaña Pero siempre hemos tenido Un respeto de militante Él el socialismo Y yo el peronismo Y hoy decidió Él acompañarme En estos días Y parece una persona Que está Bien Bien centrada Y una persona Que estuvo potenciada En su momento Porque sacó muchos votos Estamos hablando El chifu Barzolobis ¿Cómo anda el chifu? Bien Muy bien Si bien yo no soy peronista Pero yo le quiero recordar A la sociedad Que él en el 2007 Fue proscripto Y nosotros en ese momento Este plan de salud Que ustedes ven Me lo alcanzó Penteco Morales Le dijo Si vos tenés la posibilidad De llegar O algún concejal Que él siempre Es un luchador De la salud Entonces bueno Mi respeto Mi admiración Y es muy importante Yo le pido El voto A los socialistas De verdad No a los socialistas Que son socialistas Que hacen la revolución En un café A esos socialistas Que hemos estado En los barrios Cuando había problemas De violencia familiar Y violencia institucional A todos ustedes Que yo He sido tutores Que votan por primera vez De todos esos chicos Que yo he sido tutores Yo tengo una pregunta Penteco ¿A qué socialistas Conocen en los barrios? Al chifu Barzolobis Bueno A toda esa gente Para ser corto Porque el candidato Es Penteco A la izquierda Que está tan dividida Después nos sentaremos Porque la gente No va a vivir Del debate interno A ver quién es más zurdo Que quién A toda la izquierda A la independiente A la gente de tercera edad Yo tengo el ejemplo De mis padres Que lo conocen A Penteco De chico Y le prometieron Acá está su hijo Le prometieron A su hijo Que ellos van a ir Ellos no tienen más edad Para votar Y van a ir a votar A una persona Por eso es importantísimo Para llevar adelante Todos estos proyectos Que tiene Penteco Es importantísimo Ganar la pulseada El domingo Nada más Estoy tranquilo En el sentido Danilo ¿Sabés por qué? Porque He hecho las cosas Dentro de todo Lo mejor posible Humildemente Nosotros somos humildes Somos familiares Como dice ella Pero He demostrado grandeza A la intendenta Le he demostrado grandeza Y diálogo Y la acompañé En varios puntos Cuando me hice insultar Por ella Mirá que grandeza tuve Porque vos lo sabés bien Cuando fueron más De una oportunidad Pero de ahora al más Empieza una política A partir del 10 de diciembre Distinta Con un pensamiento De unificar el peronismo Con un pensamiento De sentarme Con todos los otros candidatos Que estemos Dentro del peronismo Y decir Que es lo que queremos Si queremos seguir divididos O queremos dialogar Para el 2019 Es el planteo peronista Que le voy a hacer yo Yo termino el 10 de diciembre Y me puedo ir a mi casa Tranquilo Voy a poder seguir Caminando el pueblo Tranquilamente Sin ser concejal Si la gente decide Que yo no sea candidato El 22 de octubre El domingo No esté entre los Tres primeros En cual estoy convencido Que sí Que el pueblo sabe Que yo los represento Que el pueblo sabe Que yo los voy a seguir exigiendo Pero me puedo ir tranquilo A mi casa El 10 de diciembre Que he cumplido Con mucha gente Peteco Está sumando gente En el caso De ellos dos Que están hoy acá En la última elección En las PASOS Compitiendo por espacios distintos Pero estuviste A 300 votos De Garosi Si ¿Pensás que el 22 El domingo Podés estar superándolo Con esta suma Que has logrado En el último tiempo? Hice el sacrificio Durante los 60 días Después de septiembre Y octubre Finales Que lo vamos a hacer Yo trabajo Hasta el sábado De la mañana Hasta el domingo Hasta el sábado De la mañana El sábado A las 3 de la tarde Me voy a mi casa Me preparo Para el domingo La elección Hasta último momento Trabajamos Nosotros voto a voto Y yo sé Que voy a superar Y que voy a ser La segunda fuerza Embaradero Que este grupo familiar Como dice La señora intendenta Que está equivocada Que Mariela Más de una oportunidad Se ha sentado A hablar con ella Y hace 20 años Que me aguanta Y que está Dentro de la política Y voy a ser La segunda fuerza local Y voy por los 3 concejales Si el pueblo El domingo No se confunde Termina 3-3-2 No termina 4-2-2 ¿Esto te abre La puerta Para sentarte En el sillón Mayor del peronismo En vista Al 2019 De ser así? Según como termine La elección Pero vamos a sentarlo Con todo Jorge Tenemos que dejar Algunas cosas de lado Algunas diferencias Que hemos tenido fuerte De sumarlo Y sentarlo A hablar Porque la experiencia Que tiene Carosi Y la experiencia Que tiene mucha gente Hay que sentarse Y dialogar Y ver quién es El candidato del 2019 Yo seguramente Voy a seguir De aconsejar Hasta el 2021 Porque el 22 La gente va a reafirmar Muchos van a quedar Con cara larga Muchos van a quedar Con cara larga Muchos candidatos Que han hablado De mí Esta semana Se han acordado Yo me dediqué A trabajar Hoy me acordé De algunos funcionarios Que le acompañan A la intendenta Alrededor Pero para decirle Que ellos no Me van a venir A latigar Y yo me voy a callar Yo estoy dispuesto A debatirlo ¿Por qué no mandó A Cárden a debatir Que Cárden En el Consejo Liberante Solo quiso poner Presencia Y decir Que ellos son distintos ¿Qué van a ser distintos Si son radicales? No sienten Lo que yo siento Yo siento el amor Por los pobres Siento el amor Por los vecinos Que necesitan Siento el amor El que necesita un techo Porque para educar Los hijos Y mandarlos a la escuela Primero tienen que tener Un techo Y siento lo que es Una vivienda digna Lo que siente el peronismo Y ellos sienten otra cosa Porque ellos sienten Lo que dice Macri La desocupación El reajuste Permanente Los impuestos Ahora va a aumentar La nasta El vecino Que me está escuchando Que más de una oportunidad Tiene que ir a comprar A otro lado La mercadería Porque no la alcanza Para llegar a fin de mes Aquel vecino Que no la alcanza Para comprar un azúcar Una hierba Porque la hierba Era lo más barato Y la azúcar Hoy un paquete de hierba Vale 30 mangos De medio kilo Y no tienen Ni para tomar mate Hay vecinos Que la están pasando mal Y que están deprimidos Porque no tienen para comer Esta política Que el domingo Empieza La definición El domingo No tenemos que permitirle Que la gente vote a Macri La gente vota a Macri Vota a desocupación Hambre Y miseria Por eso Que elijan Hay otros candidatos Unidad Ciudadana Un país Sergio Massa Que plantean otras cosas Sergio Massa Plantea bajar El producto interno Donde la Podamos comer Donde la gente Pueda comer Y pueda vivir Si aumenta la Nasta Aumenta todo el 30% Entonces Eso Y seguramente Jorge Que El 2019 Lo va a encontrar Junto a Muchos peronistas Tengo una visión Donde voy preparando A Juan Bautista Donde vamos preparando Compañeros En la unidad básica Donde se han acercado Los compañeros Que me abren En la unidad básica Todos los días Gratuitamente Que hacen militancia Le agradezco Los militantes Que están en el local De la calle Colombre Esto del lado ¿Cómo funciona el domingo? El domingo funciona Lo vamos a tapar Pero nosotros tenemos Local En la calle Colombre Pero vamos a tapar Vamos a cumplir Como dicen los requisitos Vamos a tapar Las carteles Y vamos a estar funcionando Ahí con la computación De los votos Pero estamos bien Tranquilos Y quiero decirte Algo más En el final Que algunos periodistas Que algunos periodistas Algunos periodistas Si quieren entrar Yenuca Entra que tengo problemas De batir con él Ahí anda Algunos periodistas Que vendieron El rol del periodismo Que no me hicieron Durante la nota Durante todo un año Para ser director De ser corralón O del cementerio Se vendieron Para ser director Funcionario Esto tiene que ser así Vos sos periodista Hacés política Identificate Vos sos político Identificate Y sos periodista Y sos periodista Se vendieron Hacían un diario Y todas las tapas De este diario De Valadero Que hoy Está en una función Pública en el cementerio Que quiere hacer Lo que él quiera Por dentro Llevaban el corazón radical Y decían Tantas barbaridades El diario Valadero Como lo aclaro Entonces Se vendieron Por un puesto de trabajo Yo no me vendo Por eso Yo me voy a mi casa El día de diciembre Si me tengo que ir Yo no voy a trabajar Para Cambiemos Yo no voy a trabajar Para Cambiemos Demasiado Lo ayudé a Cambiemos Para que gobierne Demasiado Los acompañé Tendrían que tener Grandeza La comparación De PT con Morales Tendrían que decirle Con todo lo de efecto Tuvo grandeza Para que las obras Se hagan Voté todo Danilo Voté todo Hasta el momento De tasa Lo reconozco Pero de ahora Al más 10 de diciembre Encuentran un tigre Con varias manchas En la espalda Y ese tigre Va a apuntar El 2019 PT con Morales Al calzón quitado Le pido Te digo Danilo Y te agradezco a vos Agradezco a la prensa Que me ha dado siempre La oportunidad Sin plata o con plata Esto es fundamental Hay que decir las cosas A mi cuando me abren El sistema Ha estado en otra radio Vos Jorge Los internos de ustedes A mi lo que me han dicho La persona de cada uno de ustedes Sin plata o con plata A PT con Morales Hace la propaganda Y nosotros tratamos De cumplir pagando Lo que corresponde El derecho A la fe Dejame Hacer hincapié En este tema Porque por ahí Hay mucha gente Que escucha bien Y hay otros Que escuchan mal Y lo que Quiero Tomarme tus palabras Para decir Que acá jamás Dijimos Peteco pone dos pesos Para que te abramos No está claro Daniel Una cosa es la propaganda Política Eso es una propaganda Como la propaganda De una institución Exacto Pero a mi jamás Ustedes me pidieron fuera Esto clarito Nada De lo normal Lo que es una propaganda Y me dieron el derecho Cuando no tuve propaganda Igualmente me dieron el derecho A réplica Y a dialogar Y yo Estoy dispuesto a hablar Con quien sea No tengo ni al secretario Gobierno Ni a nadie Políticamente No tengo miedo a nadie Te volviste loco Ni a la intendente Sí, que vengas Que entres No tengo problema Te digo más Te voy a decir algo Yo cobro 38.500 pesos El día 18 Fui a pedir 34.000 pesos Para dejar 4 para el banco Para gastárselo a los humildes No me lo adelantaron Me dijeron que hay que esperar el 5 Mirá vos ¿Y yo sabe para qué era? Simplemente para comprar alguna mercadería O que el domingo tengamos Para que algún vecino tenga algún auto Y lleve a la gente Mirá que grandeza tengo No importa Los enfrenté igual Les digo las cosas igual Y sigo siendo el mismo Y cualquiera que me diga algo Como me han dicho algún funcionario Conmigo tienen derecho A diálogo Y no los voy a pelear Les voy a decir lo que yo siento Y que el pueblo no vote a Macri Y la candidata Rosana Le deseo lo mejor Le deseo lo mejor A todos los candidatos Que van a la lista ¿Sabés por qué? Porque el domingo termina Pero comienza una nueva etapa Política en la vida Que van a ser concejales Para el 10 de diciembre Y solidarizarme Con la familia De Santiago Maldonado Como candidato Solidarizarme ¿Sabés por qué? Porque los 70 y pico Días de sufrimiento No se lo deseo a nadie Y que hoy la familia Hoy son responsables Hay responsabilidades políticas Aunque no hablen Del gobierno nacional De gendarmería Hay responsabilidades Que hicieron las cosas mal Me solidarizo con la familia De Santiago Maldonado Y a todos los que lucharon Y que se termine lo más rápido Y que se investigue Lo más rápido Y la vergüenza Que dijo Liguita Carrió De ese 20% No tiene vergüenza Una candidata Que va a ganar capital Así que Nada más Y les agradezco Y que el domingo Me acompañen Y no me mandé Ningún mufa a la radio Mandalo que vamos No No me mandé mufa Como algunos me mandan Mufa de otra radio No me lo mandé No Danilo Prefiero que vaya a vos Quedate tranquilo No que ahí vamos a tener Va a estar Pablito Ahí en tu búnker Trabajando Como lo hizo En la elección anterior Te agradezco Yo quisiera A ver Que pasó Con el gas natural Del barrio Las Campanillas Que se había presentado El proyecto Que lo presenté yo Pusieron el cartel Inmenso Grande Que tapaba dos cuadras Y al final Esas son las obras Que hay que reactivar Esos son todos Proyectos Que yo lo presenté Y fue el día Antes de la elección Que se perdió Que ganó Fernanda Tres días antes Fueron a poner el cartel Ahora se lo vamos A preguntar A Pregúntenle Sí Porque yo quisiera saber Porque eso Lo hice yo Me llamaron Me dijeron Que ya estaba El proyecto armado Ya iban a arrancar Y sin embargo Después no apareció más Es difícil saber eso Danilo Quiero darle la pregunta Gracias por haber venido En Coloma En Coloma Hay una piba Que estuvo trabajando De portera En la escuela de Coloma Le hizo la campaña A Fernanda Y cuando Fernanda ganó La echó La dejó Sin trabajo La piba vive ahí Y lleva una portera De acá para allá ¿Cómo es eso? Lo que te pido Para terminar Agradecer a todos los candidatos Que me acompañan En la lista A Cui A todos los compañeros A la primera consejera escolar A María Rosa A Guillermo A todos los que tuvieron Que hagamos el último esfuerzo Que el domingo se termina Y que Vean bien la foto Que peteco inconfundible Y que La cara me conoce Y me conoce En tu baladero Y que me quedo tranquilo Que el domingo A la noche No van a poder lograr Los que piensan Que van a meter Cuatro Cinco concejales Terminan La pelea termina empatada Gracias por haber venido Gracias a ustedes Estuvo Juan Domingo Peteco Morales Con nosotros Vamos a hacer una pausa Y ya seguimos Porque todavía Nos quedan Más candidatos Para hablar